Este martes la Intendente Aysén, Pilar Cuevas, junto a los integrantes del Gabinete Regional, presentó ante el Pleno del Consejo Regional de Aysén las medidas adicionales del Gobierno que vienen a complementar la inversión ajustada en el Plan Aysén. En este sentido, la primera autoría de la región aseguró que las medidas responden a las demandas sociales en Aysén, en especial en materias como combustible, energía, salud, vivienda y educación, que reforzarán al plan inicial. La idea es que estas medidas, sobre todo las que tienen relación con la temporada de invierno, sean implementadas lo más rápidamente posible por el bien de la gente de Aysén. Por su parte, el consejero regional de Aysén, Alfredo Runín, quien solicitó la presentación de las medidas, destacó la iniciativa del Gobierno. Nos parece muy potente hoy día, por ejemplo, el aumento de fondos en el tema de salud, 520 millones para la unidad de diálisis en el hospital de Aysén, nivelar el subsidio habitacional en la región de Aysén, y no solo nivelarlo, sino aumentar el monto, mejorar enormemente los subsidios agrícolas para los pequeños agricultores, a través de CONAF, INDAP, mejorar una enorme cantidad de medidas en el tema de infraestructura rural. Creo que nivelar el costo del combustible en las localidades más aisladas, bajar, si bien en este momento la propuesta es 9 pesos en Aysén y Coyhaique, pero eso significa bajar 170 pesos en Biohigui, 150 pesos en Cochrane, 150 pesos en Lago Verde, 180 pesos en Melinca, en fin, hoy día las medidas que se han expuesto al Consejo Regional, que se van a comenzar a implementar por el Gobierno, no me cabe duda que va a mejorar la calidad de vida, nuestra gente va a cambiar la forma de vivir en esta tierra. Del mismo modo, el consejero regional de Aysén, Juana Lozilla, reiteró el compromiso del CORE en Aysén, y si bien reiteró que las medidas deben ser conversadas con la Mesa Social, las calificó de propuestas interesantes. Escuchando las medidas que tiene el Gobierno presupuestada para implementarlas, pero más allá de nosotros de interiorizarnos de las medidas, yo creo que aquí eso tiene que ser conversado entre el Gobierno y la Mesa Social, por lo tanto, nosotros nos hemos limitado a escuchar, tendremos nuestras propias y particulares opiniones respecto a las medidas que se han presentado, pero aquí la interlocución la tiene la Mesa Social. Entre las medidas de energía se anunció un subsidio al transporte del combustible, tanto del que ingrese en Aysén como el que se distribuya dentro de la región, así como también se aumentarán las estaciones de servicio y los recursos del plan de electrificación. En materia de salud se trabajarán 14 puntos, para lo cual se invertirán 140 millones en tres años, lo que multiplica por cinco lo que hizo la cartera en la década pasada, según expresó Pilar Cuevas. En esta línea se destaca la ampliación del Hospital de Coyeique, la construcción del Hospital de Puerto Aysén y las mejoras al Centro Asistencial de Chile Chico. A esto se suma la compra de ambulancias, de las cuales cuatro ya están en la región, además de la duplicación de personal en las postas rurales y la llegada de médicos especialistas a la zona. En materia de vivienda, se anunció que aumentarán los subsidios en las zonas rurales y urbanas. Esta última se incrementará desde 1.700 a 2.600, tanto para los sectores más vulnerables como para la clase media. Y por último, la cartera elevará el plan de inversión del Serviu en toda la región. En materia de desarrollo social, se adelantó la creación de un bono de leña, consistente en la entrega de un vale de 4 metros cúbicos de esta, lo que beneficiará a 18.000 familias de la región, entregándose un total de 72.000 metros cúbicos. En lo que respecta a educación, se anunció el aumento de la cobertura de la extensión horaria preescolar, mayor capacitación docente y el aumento en los cupos de la beca Patagonia.